Todo lo que florece, se arrastra, camina, corre y vuela, va para la cazuela. Estoy aquí en el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo. Y hoy vamos a conocer la preparación del conejo relleno con flores y vestidas. Pues en el año de 2022 me hicieron un video. Entonces fue mi video, éramos 340 cocineras de todo México. A las finalistas éramos 20. Esas 20 nos fuimos a Los Pinos. Y allá en Los Pinos, en México, el conejo horneado con flores silvestres. Es lo que yo presenté allá y gracias a Dios me traje el primer lugar. Esa es la flor de sábila, la flor de gualumbo, que es el giote del maguey, y la flor de garambullo y nopalitos. Eso fue lo que rellené el conejo. La preparación es nada más moler el chile de árbol, echarle su ajo, sal, cebolla de rabo, un poquito de orégano, hierbabuena y unas hojitas de pasote. Revolvemos todo lo que son las flores y los nopales con la salsa. La salsa es nada más el chile seco. Ya cuando esté revuelta con su sal, se rellena el conejo y se va amarrando en dos pencas. Ya vamos y lo echamos en la lumbre y en seis horas se coce. Desde que uno saca del horno, huele bien rico a la hora de preparar las flores, echarle todas las hierbas y todo lo que lleva. Son flores que se dan cada año, son conejitos que no tienen nada de químico y son buenos para la salud. Llevamos una canastita, lo buscamos, vamos buscando por todo el monte y a donde encontramos los cortamos y nos los traemos. Lo que es la flor de garambullo y el giote del maguey, la flor del maguey, y esos sí son cada año. Si uno no va a recolectar cuando es temporada, pues ya pasa la temporada y nos quedamos sin nada. Como vieron, la recolección de las flores de sábila, walumbo y garambullo, junto con el conejo y ese adobo que hiciste en el metate, están aquí unidas y con esta tortilla. Ahora vamos a probar. Luisa, muchísimas gracias. Una, recibirme en tu casa. Y dos, por darme este platillo espectacular. Se siente la tierra, el sabor de la tierra, la penca. El conejo es suavecito como la mantequilla. Y todas las flores silvestres con lo que lo rellenaste son una verdadera delicia. O sea, una combinación excelente. Un sabor de México, te lo digo con calma y que se quede en mi memoria. Luisa, gracias por abrirme las puertas de tu casa. Y con razón este platillo fue ganado. El platillo que yo hice conquistó los pinos, conquistó México. Y México, esto es lo que se come en mi país. Y esta es la comida de México. Shirak Uji Nurayuni de Londra. ¡Gracias!